Este es el video donde está presente cuando me lo regala el tío. Este es el video donde está presente cuando me lo regala el tío. ¿Y quién lo está ocupando? ¿Qué? ¿Quién lo está ocupando? ¿Quién lo está usando? Yo. ¿Para qué? Ahora muestra a tu tío como se come. A ver como se come conmigo. Mira tío Enzo, el Miguel está utilizando mi presente. Ahora en nuestras ferias en la playa, en la casita de la playa. ¡Pero no necesitamos cargar el tío! ¿Sí, no? Tienes cosas y peces, muchos peces y muchas cosas. ¿Y qué más? ¿Y Sol y Lúa también tienen? ¿Qué? ¿Sol y Lúa y qué más? Papacayo. ¡Papacayo! ¡Papacayo! ¡Papacayo!